La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga ha acogido la presentación del Premio ASFAN, que se entregará durante la undécima Semana Internacional de Cine Fantástico de Estepona, que se celebrará del 13 al 20 de septiembre con actividades en Estepona, Marbella, Benavís y Málaga. La Semana de Cine Fantástico contará con proyecciones, actividades, exposiciones y presentaciones, además de editar libros conmemorativos cuya publicación ha contado con el apoyo institucional y económico de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Malagueña. Yo quiero, con estas palabras, simplemente dejar testimonio del apoyo que la Facultad de Comunicación, en este caso, hace al Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol. Nuestras puertas seguirán estando abiertas para cualquier colaboración con este festival y con otras iniciativas y, como yo he dicho antes, mostrar la satisfacción de que la entrega de un premio a un productor y compositor de música tan importante y reconocido como Antonio Meleveo se haga o se comunique desde aquí, desde la Facultad de Comunicación. El Ayuntamiento de Estepona es el principal promotor de un evento que lleva más de una década celebrándose y que cuenta con el apoyo de los ciudadanos. El certamen aporta al municipio promoción y una importante actividad cultural. Sin duda alguna es un gran impulso cultural y turístico también, porque no olvidemos que este festival es un foco de atracción turística para la Costa del Sol y, por su nivel internacional, tiene repercusión fuera de las fronteras de España, Latinoamérica, Estados Unidos y muchos otros países de Europa y, por supuesto, es un impulso a la economía local. El dibujante Andrés Antúnez enriquecerá el certamen con algunos de sus trabajos dibujados específicamente para el festival. Y, nada, simplemente voy a intentar aportar mi granito de arena al festival y dar a conocer mis dibujos, que eso nació de mi pasión por el cine. Mi pasión por el cine, mi hobby de toda la vida, que era el dibujo, pues han sido unas creaciones que he ido haciendo poco a poco y, si puedo mostrarlas, que todo el mundo las conozca, perfecto. Las actividades de la Semana Internacional de Cine Fantástico se repartirán entre varias sedes de la Costa del Sol. Las más importantes están relacionadas con el fantasma de la ópera y el 90 aniversario de la Metro Goldinmeyer, los dos temas principales sobre los que girará el festival. Que el aniversario, el 90 aniversario de la Metro Goldinmeyer este año en España se celebra en Estepona, en el Festival de Cine y vamos a hacer también dentro de su homenaje un pequeño homenaje a James Bond ha creado unos dibujos sobre James Bond que se van a presentar en el Casino de Marbella donde se hace un torneo de póker con el trasfondo de James Bond y una exposición y el otro pilar es el fantasma de la ópera, donde vamos a sacar un libro y tal, pero también ha creado unos dibujos específicos para esa ocasión. El certamen cuenta con buena crítica entre los expertos y es el único de la provincia dedicado a un género que cuenta con una gran cantidad de adeptos. Y creo que mantener un festival y después de 15 años seguir reinventándose eso es un mérito que hay que adjudicárselo esencialmente a Julio Pérez que es el alma mater del festival y que siempre y para cada año es capaz de sorprendernos con sus nuevas propuestas. El certamen ya está en marcha y toda la información puede consultarse en la web del festival cinefantasticocostadelsol.com